Alguien coloca una rosa en un nicho sin nombre. Amy Brown es norteamericana y ha dedicado su vida a conocer a una actriz a la que admira y cuya tumba ve hoy por primera vez. En su corta carrera, truncada a los 27 años por un accidente de tráfico, rodó 37 películas y se convirtió en musa del director Jesús Franco. Pero ¿quién es esa actriz, esa mujer que no tiene ni siquiera el derecho a tener un rótulo en su tumba? El Festival de Sitges le dedicó el pasado día 9 un documental, un homenaje. El título es bien sugerente. Soledad Miranda, una flor en el desierto. Soledad es un misterio con tres apellidos. Soledad Rendón, su nombre de pila, nació en 1943 en el sevillano barrio del Tardón. Comenzó bailando flamenco en los tablaos y en las galas juveniles del Teatro San Fernando. Pero pronto se marchó a Madrid y descubrió su verdadera vocación, el cine. El cine de aquella época, pues más que nada comedias musicales, cosas un poco ñoñas, aunque algunas con cierto estilo. Y sí que estuvo compartiendo reparto con los actores más importantes en ese momento de la cinematografía española. Arturo Fernández, Paco Raval, José Sacristán, José López Vázquez, Alberto Closas. O sea, tiene un abanico tan grande que pasa de La Familia y uno más a Currito de la Cruz, pasando por Aparamento Parador. Soledad Rendón pasa a ser Soledad Miranda. Durante algunos años aprende y disfruta. También graba discos. La prensa rosa le relaciona con el cordobés o con Rafael. Son los años 60 y Soledad aún nos sorprende con otro apellido. Lo descubre cuando conoce al director Jesús Franco. Y ahí se produce un tándem increíble que lleva a una chica del tardón, prácticamente en alfabetas, a rodar en cuatro idiomas, a hacer producciones internacionales con Alemania, con Estados Unidos. Pasa a ser una actriz de culto en un género desconocido en España, donde roza desde el tema del destape al tema del terror. Terror y erotismo. Jess Franco la transforma en Susan Corda, un paso arriesgado, valiente en aquellos años. Rueda en Alemania, sus películas no se ven en España hasta mucho más tarde. Comparte cartel junto a Christopher Lee, a Jack Taylor. Se casa con el piloto de carreras portugués, José Manuel Simóes. Él conducía el coche cuando en la carretera entre Lisboa y Cascaes sobrevino la desgracia. El día de su muerte iban a firmar un contrato muy importante con un productor alemán, Arthur Brauner, y con otro estudio de Hollywood por diez películas. Es decir, era ya un poco el contrato definitivo que la catapultaba a cruzar el charco y a probar en Estados Unidos. Su rastro, su memoria, parece evaporarse con su muerte. Este documental pretende rescatarlo del olvido. Se lo merece, se lo merece porque no se sabe hasta dónde hubiese podido llegar esta mujer. 37 películas, 27 años y una flor en el desierto. Soledad, yo te recordaré, recordaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!